Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Dream League Soccer Chicos, continuamos en la Copa Internacional, vamos a ver el partido número 3, el cual nos toca en la semifinal contra España Chicos, recuerden que en el principio vencimos ya a Brasil y a Uruguay, chicos, ahora nos toca ya la semifinal Son partidos de muerte, el que pierde simplemente se va, así que vamos a ver como nos va en esta ocasión Yo sé que esto no va a estar muy fácil, voy a meter nuevamente a Wilson O no sé si dejar a Neymar, no, vamos a meter a Wilson por Neymar, recuerden que fue el que se nos había lesionado en el partido anterior Y como Wilson tiene más puntaje que Neymar, lo vamos a meter, si se fijan ustedes chicos, Messi y Ronaldo van en 94 Miren, los he estado mejorando en el desarrollo, bueno, desarrollador de jugadores, bueno, opciones de desarrollador, así creo que se llama Y entonces los he ido mejorando poco a poco, la idea es llevarlos, a ver si los podemos llevar hasta el 100%, ok Cada día se puede hacer 3 mejoras, entonces he estado mejorando a Cristiano y a Messi y a Ben Arfra, que son los 3 delanteros buenos del equipo Así que sin más chicos, vamos a jugarnos nuestro super partido Miren ustedes que tenemos 2 Piqué, tengo a Piqué en mi equipo y Piqué también está en España También, a ver quién más, no, solamente Piqué, a Ramos, no, Ramos no lo tengo, ¿no? No, tengo esa vida, listo, entonces, vaya chicos, vaya, 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 este va a ser un partido super emocionante Vamos a ver, vinimos a ganar con todo, bueno, empezamos como siempre, hacia atrás, Messi Casi hacemos, casi hacemos la misma de siempre, ¿no? Bien, bien, me la gano, me la gano, me la gano, opale Cuidado que España no es nada fácil chicos, bien chicos, Messi, vamos Messi, pánsela Sí, 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 oh, Dios, casi, casi, Dios mío No, 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 por favor, tápalo, tápalo Oh, Dios Perdí la oportunidad arriba, vinieron y me lo hicieron, esto, esto me preocupa, Dios mío Muy buena oportunidad también, muy buen pase arriba, como la se ha hecho yo en ocasiones Y miren ustedes Dios mío, empezamos partiendo muy rápido Esto me preocupa chicos, vamos, Britos nuevamente para Alves, bien A ver, a ver, vamos, vamos para el empate Dios Vamos Cristiano Eso, bien, 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 bien Bien, vamos, vamos, sí, sí chicos, sí, 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 gol papá Qué golazo, muy, muy buena Guau, me tranquiliza un poco, porque es que no me gusta ir debajo del otro equipo Porque es muy difícil, muchas veces se pone difícil la cosa y no logramos empatar Así que empatamos muy rápido con un gol de Cristiano Perfecto, pensé que se le iba a ir el balón Ah, venga, aquí hicimos, darnos acá Pensé que se me iba a ir el balón y lo hubiéramos perdido Así que, venga, vamos, Cristiano Bien A ver, a ver, sube, sube, ¿quién sube? Bien, ven Alfa, vamos, vamos, vamos El tuyo, el tuyo Oh, falta No A ver, Ronaldito Aquí está mi gol Oh, guau, qué tiro Qué tirazo, chicos, fíjense en ustedes Ah, muy buena posición, muy bien tirado, un poquito más suave Y hubiera sido un excelente gol, pero bueno, no importa, chicos No importa, bien, Wilson, se la gana, le pega arriba, otra vez, vamos, eso Bien, Alfa, pégasela ya Cristiano, bien, métete, me meto, me meto, Messi Uy Qué cambio, chicos Ya, se la gana el arquero, buena, buena, buena Dios, ese pase ahí era para Messi Y Messi era para que lo hubiera hecho de una Mortal Vamos, Wilson Bien, vamos, círala ya Sí, señores, Cristiano Bien, 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 me la gané Sí, señores, me la gané Una vez que Una vez que me saqué de la defensa, dije, ya, me fui Fíjense en ustedes, en qué momento dijo eso Aquí, 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 aquí Cuando me gano esa defensa, ya, ya estaba metido en el área Y golazo, papá Dos, uno Eso nos da mucha más tranquilidad Obviamente que sí Hay que hacer otro golcito más para estar mucho más tranquilos Pero tengo las posibilidades A ver, venga, vamos Bien, 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 bien Bien, Messi Ponla, ponla acá Ahí Tenemos las posibilidades Con decirles que Que España solamente ha tenido una Vamos, Cristianito Pégale Bien Penalti Ay, no Madre mía, chicos Ah, era fuera de juego Eso hubiera sido un penalti clarísimo Dije Nos pitaron ese penalti Buena, buena Papá, se quedó dormido Venga, vamos, vamos, vamos Venga Gol Golazo Hicimos el gol con Wilson O sea, no me la esperaba Una vez O casi O sea, cuando Tengo la oportunidad de meterme al área Miren, en este caso Dije, bueno No me atacó ahí Ese tampoco Me fui y dije Ya, ya me voy con Wilson Tal Porque podía haber pasado Pero, pero nada, chicos Bueno, chicos 3-1 Me deja mucho, mucho más tranquilo Obviamente El técnico ahí de España Pidiendo que por favor Se acabe el tiempo Pero vamos a hacer otro cosito Uy Que lujo Que lujo Que lujo Golazo Ja, ja Que golazo, chicos Que golazo Con bicicleta Y todo incluido Miren ustedes El técnico Pidiendo que se acabó el tiempo Viene Benafa Oh Se hace su muy buena bicicleta O sea Un lujo De gol Realmente, chicos 4-1 Ya me deja muchísimo Más tranquilo, obviamente Y se acaba esto, chicos Vamos a dejar los mismos Bueno, no sé si meter a Neymar Para que juegue el siguiente tiempo Nada, nada Venga, vamos a irnos así De pronto lo metemos Y si pasa algo Ya, venga Vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver, a ver Oh, Dios Sí, yo creo que se dieron cuenta Hice una jugadita especial ahí Que de pronto no la había hecho Pero que le da un poquito más de tonalidad Cristiano Ronaldo Para Wilson Bien Oh, Dios Golazo ¿Sería golazo? ¿Sería golazo? Sí Sí, señores Sería golazo por cómo la jugamos Muy buenos pases Miren El 1 para allá Viene este otro para acá Miren ustedes Qué triangulación muy buena Un golazo, chicos Realmente 5-1 Venga A todos les he ganado 5 Bueno, creo Bueno, ahora sirve Para que le metí 6 goles Venga, vamos Cuidado Bien No, no hay que preocuparnos mucho Pero sí hay que intentar hacer más goles Vamos Me la gano Sí, me la gano Eso Ay, no Cristianito Muy buena Muy buena O sea La jugada estuvo buena Pero Era habermela seguido llevando O sea, tenía todo el espacio para llevármela Pero bueno Veamos Ven, Alfra Aquí vamos Ay, Dios Venga, piqué Gánatela, piqué Gánatela, piqué Bien, Britos Tírala arriba Vamos Vidal, tú Bien, papá Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vidal Vidal Alaba Y bien Listo Me la gané Me la gané Opale Venga 68 minutos Chicos Esto se va a acabar Pasamos ya chicos De momento A la final De la Copa Internacional Vaya Esto me tiene súper emocionado Porque la Copa Internacional Simplemente se juega Una vez que se gana La división de élite Y si pierdes un partido Simplemente estás fuera De momento Llevo un invicto impresionante O sea, me parece que no he perdido Ni un partido Ni en la división de élite Ni en esta Por eso vamos aquí chicos O sea, es un partido de muerte Venga Es un partido que si quedas en empate Te vas a penalti Bueno, Wilson El segundo de Wilson El segundo de Wilson del día Ay Golazo 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 Buen gol de Messi Que no había hecho gol Me parece No había hecho gol Pero obviamente el mérito Era de Wilson Mire como me la llevé con Wilson Es un poquito lento Ahí se demoró Pero venga Le pegamos Y Messi Le quedó de rebote Y gol Excelente gol Vamos 6-1 Venga Le metimos la misma La misma goleada Que a Brasil Y nos vamos con Verdad Vamos Y podemos hacer Otro más Eso Eso es Eso es Vamos Vamos ¿Quién? Ay Dios Ya le iba a pasar Ya la iba a pasar Bien al agua Perfecto Para Cristiano Pónsela ya Ay Dios Si hubiera pasado Ese baloncito Era otro gol Vamos Vamos Piqué Muy bien Muy bien Si no Se acabó el tiempo Chicos Bien Estamos En la final Mira Mira como celebra Piqué Realmente Contento Súper emocionado Obviamente No es para menos Vamos a ver Contra quien nos toca En la semifinal En la final Chicos Ya Esta era la semifinal Wilson Se llevó el mejor El mejor del partido Obviamente que si Nos toca contra Bélgica Chicos Bélgica Wow Aquí estamos La copa internacional La final Contra Bélgica Yo creo que ese partido Va a estar realmente Para alquilar Balcón Ustedes no se pueden perder El próximo capítulo De Dreamleaf Soccer Gracias por estar aquí Gracias por apoyar Este video Los demás videos Que están también En la lista de reproducción Así que disfruten De estos gameplay Chicos Hasta la próxima Gracias Chao 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 Gracias.